Desconcertada por decir lo menos, se mostró la comunicadora social y periodista presentadora de Enlace Noticias cuando a su chat llegó un audio donde una voz desconocida asegura que ella estaría alertando sobre un aislamiento forzoso que se estaría programando para los próximos días. Este es el audio que ninguna veracidad circula por las redes sociales. Sí, es verdad, porque una amiga que yo tengo de la Enlace 10, está Janine, Janine Rueda, ella me dice que sí, que ese decreto va a salir en que ya todos, todos tenemos que estar encerrados, que o sea, nos van a dar prácticamente 10 días para que nos surtamos en mercados, en abastecernos en todo lo que podamos, y de ahí, mejor dicho, lo que es el ejército, el ESMAD, la policía, van a empezar a transitar por toda Barranca Bermeja y encerrar a todo el mundo. No puede tener uno ni puertas ni ventanas abiertas. Con ese derecho, la profesional de las comunicaciones acudió ante las autoridades competentes para poner en conocimiento de ella este audio, cuya intención se nota, busca crear alarma y zozobra entre la comunidad, sin tener recato alguno de vincular a personas que están en los medios, como este caso, para tener mayor impacto en los falsos anuncios.